Tenemos una situación precaria, sabemos que no podemos perder, pero la inspiración era más fuerte porque Baker no lo pidió personal para él, que le diéramos ese juego, como él, tú sabes, él jugaba de San Carlos, eso él quería por orgullo que hiciéramos lo mejor, y eso fue lo mejor, todo el mundo que entró de la banca con dos minutos, un minuto, todo fue, nos salió bien a la perfección. Kerwin, ¿cómo ha sentido el apoyo de la fanaticada de Cristo Rey en ambos momentos, en los momentos malos, cuando inició el torneo y ahora, cuando llegaron a este partido con dos victorias de manera consecutiva? Ellos, hay que, está claro, ellos nunca nos han dado la espalda, en los momentos malos, en los momentos buenos, ya un poco tarde, pero nunca es tarde, estamos forzando y forzando a ver si ha dado lo mejor para que el público, tenemos que dar un respeto a ellos, aunque nos descalifiquen, lo que sea, y a Teresa que se fijó con nosotros también, ella no está aquí, pero se lo dedicamos a ella también porque nos pasó con ella la mala racha, pero ahora estamos tirando para adelante. Hablando de Teresa Durán, cambio de dirigente, llega Baker López, no es Merlín, pero parece que es un mago, ¿qué ha hecho de nuevo Baker López en este equipo de huellas del siglo? Bueno, usted sabe que eso es normal, cuando el equipo está jugando mal, te ve que Teresa estaba bien, pero hay que buscar un cambio. Le tocó a ella, lamentablemente, entró el refuerzo, yo creo que el refuerzo ha sido, ¿qué nos ha dado Chris? Chris Moore, nos ha dado todo, tira de fuera, penetra, hace de todo, y esa yo creo que la ayuda, la ayuda a Chris Moore, para mí. Bien, Kerwin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por último, quisiéramos que nos dé un mensaje de aliento a las fanaticadas de huellas del siglo, que sigan apoyándolos, independientemente de que la posibilidad de ir a la semifinal puede ser un poco difícil, pero todavía faltan dos partidos para cada uno, y todo, todo es posible. Claro, yo eso, yo lo sé, lo sabemos, te lo dije porque somos realistas, no podemos decir, estamos en la clasificación, pero cuando estamos en la cancha, damos todo de corazón, y ellos vienen y nos apoyan, y nunca nosotros vamos a dejar con la cabeza para abajo, siempre, aunque en el último torneo perdimos un juego, todos los juegos fueron batallados, todos los juegos entregamos el corazón, y así mismo ahora, siempre nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.